Hola a todos espero se encuentren bien, los saluda Alan, soy médico apasante y vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos lo que es la pastilla del día siguiente o pastilla del día después, también conocida como anticoncepción de emergencia vamos a mencionar cuando está indicada, como se usa y los efectos adversos o efectos secundarios entonces que son las pastillas de anticoncepción de emergencia, pues básicamente son métodos que van a prevenir embarazos no deseados después de una relación sin protección o cuando falla algún método regular como lo puede ser por ejemplo también el condón existen pastillas solo de progestina o pastillas combinadas de estrógenos y progestina estas se pueden dar o se pueden utilizar en cualquier momento del ciclo menstrual y más de una vez durante un ciclo en caso pues de que sea necesario, pero obviamente pues se recomienda que no se utilicen en exceso es importante mencionar que para una mayor eficacia deben de usarse en las primeras 72 horas después de lo que es el acto sexual o hasta 120 horas después, pero ya su eficacia disminuye, ya no es la misma eficacia que cuando se utiliza en las primeras 72 2 horas, también se pueden dar estas pastillas por adelantado por un médico, a aquellas mujeres que utilizan o se encuentran con un método anticonceptivo habitual o regular para que las puedan utilizar si llegara a fallar este método o en relaciones sin protección o sin consenso ¿Cuáles van a ser las indicaciones para la anticoncepción de emergencia o el uso de la pastilla del día después? Tenemos 3 básicamente, 1. Cuando no se puede utilizar otro método, que este sea el único método para evitar o prevenir lo que es un embarazo después de un evento de violencia sexual, cuando fallan los anticonceptivos habituales o cuando haya relaciones sin protección. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Realmente como se usa por un tiempo breve, casi no tiene contraindicaciones se menciona que prácticamente todas las mujeres que por alguna razón médica no puedan utilizar con regularidad las pastillas que tienen lo que son estrógenos, pueden usar las pastillas de anticoncepción de emergencia y como las dosis usadas en estos casos son muy pequeñas, realmente no hay un impacto clínico significativo Según la OMS, el uso repetido de las pastillas de emergencia no representa riesgos para la salud de la mujer que las utiliza La OMS recomienda pues la presentación del legonorgestrel solo o las pastillas solo de progestina como primera opción y el método de yuspe o método combinado se usa solo si la progestina sola no está disponible Ahora, ¿cómo se va a utilizar lo que es la pastilla del día siguiente? ¿Cómo es que actúa, perdón, lo que es la pastilla del día siguiente? Esta tiene un efecto anticonceptivo pre-implantación quiere decir que si ya se realizó o ya se tuvo lo que es la implantación que es cuando el embrión se ancla o se fija al endometrio ya no va a tener ningún efecto por lo tanto, esta no perturba o no altera lo que es un embarazo ya establecido o sea que estas pastillas no son abortivas tienen diferentes mecanismos pueden actuar sobre lo que es el folículo alterando su maduración y disminuyendo la calidad del folículo o pueden actuar sobre lo que son los espermatozoides alterando la capacitación espermática la capacitación espermática es el proceso en el cual el espermatozoide se prepara para poder fertilizar al óvulo migrando hasta lo que son las trompas uterinas entonces estas pastillas lo que hacen es alterar las propiedades del moco dentro de la cavidad uterina e incrementar el pH lo que va a afectar la migración de los espermatozoides hacia las trompas uterinas por lo tanto al disminuir su movilidad estos espermatozoides son más susceptibles a que sean fagocitados por células dentro de lo que es la cavidad uterina y también existe una menor probabilidad de fecundación en cuanto a las pastillas anticonceptivas de emergencia solo de progestina estas se mencionan que son más eficaces y producen menos efectos adversos que el régimen combinado ¿cómo se van a tomar entonces? pues ingieren una píldora de 0.75 mg de levonorgestrel en las primeras 72 horas después del coito y una segunda píldora de 0.75 mg 12 horas después de la primera aunque también ya se comercializan o existen píldoras con 1.5 mg y ya no se ocupa tomar una segunda dosis con que se tome una primera dosis o en este caso la pastilla con 1.5 mg si se toma adecuadamente en las primeras 24 horas estas pastillas van a prevenir previenen lo que es 95% de embarazos mientras que en las 24 a 32 horas después de lo que es el coito sin protección van a prevenir un 85% de embarazos en el caso de las pastillas anticonceptivas combinadas o el régimen combinado también conocido como régimen yuspe van a ser las pastillas combinadas estas son seguras y eficaces y el régimen consiste pues en tomar dos píldoras la primera píldora se va a tomar en las primeras 72 horas después del acto sin protección y la segunda píldora o la segunda dosis a las 12 horas de la primera dosis cada dosis es de 100 microgramos o 0.1 mg de etinil estradiol y 500 microgramos o 0.5 mg de levonorgestrel si se toman adecuadamente en las primeras 24 horas van a impedir un 77% de embarazos y si se toman entre las 24 a 72 horas después del coito impiden un 57% de embarazos ahora si en cuanto a los efectos secundarios pues tenemos que cada mujer que utilice estas pastillas puede presentar al consumirlas lo que son náuseas, mareos, vómitos dolor de cabeza o cefalea, mastalgia o dolor en el pecho o en las mamas, manchado intermenstrual y cambios en el siguiente ciclo menstrual dependiendo del día del ciclo en el que se utilizó pues las pastillas es importante saber que si una persona o en este caso una mujer presenta vómito en las primeras dos horas después de tomar la pastilla tiene que repetir la dosis y si se llega a presentar un segundo vómito se recomienda pues ya que se utilicen mejor o que se administren lo que son las hormonas por vía vaginal esos efectos secundarios pues van a ser mucho más frecuentes con el método yuspe o método combinado y son menores los efectos cuando se utilizan o se consumen las pastillas solo de progestina ese era todo lo que son los métodos anticonceptivos en este caso la pastilla del día siguiente o pastilla del día después espero les haya sido útil nos vemos en otro video adiós